hoy tengo entre manos a este 911 pero amigos no lo subestimeis porque sobre el capó lleva las siglas gt3 y os preguntaréis bueno dónde está el enorme alerón pues es que este gt3 lleva el paquete touring que es justamente lo que elimina así que para mí es el coche perfecto porque llevas un gt3 con todas las de la ley pero mucho más discreto para pasear de por donde quieras sin llamar tanto la atención así que amigos preparados porque iba a ser un gran día como me gustan estas siglas y están aquí escritas yo creo que este coche para muchos amantes del motor es o podría ser el culmen es adrenalina es conducción son sensaciones puras al volante aquí no hay nada de practicidad no hay nada de uso para el día a día este no es un coche para ir de un punto a un punto b aquí no hay confort aquí sólo hay sensaciones puras otros porche sí que son más confortables este no sabe nada de eso este coche es para los que de verdad entienden de deportividad el 911 gt3 es el único que lleva un motor atmosférico bajo el capó el resto son todos turbo y de todos los 911 este es el que más se acerca y el que mejor convive con el asfalto de un circuito aunque en este caso eso esté un poquito más camuflado y que no te engañen porque el objetivo es exactamente el mismo en todo gt3 lo que cuenta es pegar lo máximo posible a este coche al asfalto en cualquier tipo de situación y de conducción posible es verdad que no cuenta con el enorme alerón que hacía su trabajo pegando todavía más al suelo al coche ahora contamos con este alerón escamoteable más pequeño y que lo puedes levantar a voluntad o cuando superas una velocidad el resultado a mí personalmente me fascina porque las líneas son como mucho más fluidas no es como una carrocería más elegante evidentemente muy musculosa porque fijaos qué trasera qué anchura es alucinante pero me recuerda un poco al trabajo que hace ferrari con sus berlinetas porque todo es mucho más fluido y en ferrari por ejemplo nunca verás un alerón tan gigantesco como el que monta porche en este 911 gt3 el normal no el touring así que bajo mi punto de vista este es el coche definitivo y ojo porque aunque no tengamos ese enorme alerón sí que hay un trabajo aerodinámico detrás que empieza justamente en el morro delante con ese labio inferior que lo que hace es dirigir el aire por debajo del coche que está muy carenado y acaba aquí detrás en este enorme difusor trasero que da un agarre hasta cuatro veces superior en comparación con el difusor trasero de su predecesor aquí en el frontal el paquete touring introduce otra novedad el diseño como ves es exactamente el mismo pero todo este labio de aquí inferior va pintado en el color de la carrocería de otra forma si no tuviese el paquete touring todo esto iría pintado o iría de color negro frontal con unas aberturas tremendas para refrigerar todo lo que son los radiadores que hay justamente detrás incluso estos estas dos tomas de aquí luces matrix led y vamos a hablar de las llantas y de las ruedas ya sabes que por primera vez el 911 gt3 calza distinto tamaño en cuanto a llantas 20 en el eje delantero 21 en el eje trasero 255 barra 35 delante 315 barra 30 detrás las cuatro ruedas son mono tuerca como si fuese un coche de competición y el sistema de control de presión de los neumáticos tiene una función que tiene en cuenta el nivel incluso con los neumáticos fríos las llantas pueden ir pintadas en distintos tonos en distintos colores siempre y cuando pases por caja es una opción y hay que decir que en total más o menos las cuatro llantas lo que hacen es reducir el peso en cuatro kilos es poco pero cada gramo en un coche deportivo se nota hablemos ahora de los discos de freno 408 milímetros de diámetro en el eje delantero frente a los 380 del modelo anterior pero es que es alucinante porque la masa es un 17 por ciento inferior hablamos de los discos por su parte los traseros se mantienen en esos 380 milímetros todos ellos son ventilados seis pistones en el eje delantero pinzas de freno de aluminio cuatro pistones en el eje trasero y opcionalmente puedes instalar como en este caso unos discos de freno carbocerámicos no son baratos cuestan más de 10.000 euros pero los recomiendo si vas a hacer un uso intensivo en circuito como es lógico en un coche así en caso de que los elijas tus pinzas irán pintadas de color amarillo a no ser que pidas los colores de serie rojo o negro que también puedes detrás de estas enormes pirelli p0 corsa están los dobles brazos transversales de suspensión como en los coches de competición que lo que hacen es depurar todavía más el comportamiento cuando estás en un tramo de montaña o en un circuito así que señores adiós a los brazos McPherson porque no son dignos de este gt3 y ahora sí visto ya todo el exterior vamos al interior a ver qué nos ofrece pues ya estoy aquí en el interior de este 911 gt3 y aquí hay muchos menos detalles que contar preside la instrumentación un gran reloj analógico todavía ya sabes que en el 992.2 gts el híbrido ya tenemos una pantalla completamente digital aquí todavía preside esta instrumentación ese enorme reloj que es el cuenta revoluciones en el centro como siempre como buen 911 con sendas pantallas a ambos lados eso sí después volante perfectamente circular costuras en gris con el modo o con el mando de los modos de conducción aquí esta pequeña ruleta muy accesible tiene un tacto perfecto y después tenemos un gran invitado de excepción Porsche nos ha dejado una unidad con un cambio manual de seis relaciones ya sabes que puedes tener también un cambio automático sin coste extra por el mismo precio en este caso tenemos una caja de cambios manual que tiene un tacto exquisito qué más detalles tenemos en este interior pues fijaos simplemente en el salpicadero muy 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 horizontal con piezas terminadas en fila de carbono aquí aquí también esta modula de aquí le queda fantásticamente bien un aspecto muy deportivo cronómetro encima del salpicadero un cronómetro que puedes controlar desde aquí desde el volante y después la verdad pues como no una calidad excepcional siempre Porsche hace unos interiores con un mimo y con un detalle que está fuera de toda duda y después ya lo conoces todo esto de aquí es el módulo de la climatización bizona y después tenemos cinco botones este de aquí es para levantar el morro cuando tengas que pues acceder a un garaje con los cambios de desnivel o para no hincar el morro en un bordillo la suspensión con este botón se endurece warning y después los dos botones para desconectar los controles de estabilidad y antes de ponerme en marcha que estoy seguro que es lo que estás ya deseando que haga tengo que hablarte de la posición de conducción posición de conducción perfecta muy deportiva muy baja producto de unos asientos estos delanteros porque como sabes detrás no hay Porsche los ha eliminado para reducir todavía más el peso estos asientos de aquí estos que ves estos tipo bucket o bucket realmente porque es así como son son excepcionales te recogen muy bien la espalda son muy ligeros más súper bien integrado al volante y tengo que decirte que no son de serie cuestan seis mil euros pero realmente creo que merecen la pena están acabados a más en fibra de carbono asientos que son regulables en longitud de forma manual con una palanquita que tengo aquí en el otro lado el ajuste en altura este sí que es eléctrico y después no se puede ajustar el respaldo en inclinación pero es que no te hace falta porque ya te digo que la posición de conducción es perfecta y ahora sí señores vamos a arrancar el motor toca divertirse así que cinturones puestos damos vida al 6 cilindros boxer y nos vamos bueno pues ya estoy en marcha los mandos del nuevo 11 gt3 y vamos a darle caña no hay nada mejor en toda la gama 911 sin duda alguna que estas tres siglas solo superadas como es obvio por las siglas rs o sea si este es un coche propio para circuito el rs ya está hecho por y para una pista de carreras y olvídate porque el paquete touring simplemente le quita un poquito de estética rafina este coche todo el resto todo el tren motriz de este gt3 es tal cual un gt3 en toda regla y por ejemplo de que te hablo pues te hablo del bloque un seis cilindros nada de turbo nada de sobrealimentación son seis cilindros boxer que están aspirados de forma natural un bloque que llega hasta las 9000 vueltas que estira muchísimo 510 caballos 470 newton metros de par y que es una auténtica delicia por cómo suena acoplado a este motor puedes poner o este cambio manual de seis relaciones o la archiconocida y referencia en el mundillo del motor la caja pdk doble embrague con siete relaciones que sabe exprimir cada caballo de fuerza del motor puedes elegir una u otra caja de cambios sin coste extra cuéntame en los comentarios qué caja elegirías tú si la pdk es perfecta o este la caja de cambios manual que es también una pasada evidentemente esta caja es pues un poquito más lenta que la pdk la pdk funciona a las mil maravillas es enviabladamente rápida lo hace todo perfecto todo bien con las levas en el volante aquí requiere un poquito de trabajo pero tengo que decir que el tacto es tan sumamente bueno es tan preciso que realmente me hace dudar y además el sistema que tiene ese golpe de gas que hace de forma automática pues es ya la guinda que hace falta un cambio así es que no te equivocas al cambiar de cambio al cambiar de relación este coche es una locura que bien funciona como se agarra las curvas lo que siempre notas es que el eje delantero muerde el asfalto con una precisión absoluta ya sea en curva lenta en curva rápida siempre notas que este nube 11 va súper bien apoyado en los cuatro neumáticos que tiene un agarre brutal tanto longitudinal como en curva y que la dirección te comunica al dedillo todo lo que pasa bajo las ruedas aunque tengo que decir una cosa que no sé si es propio de esta unidad en concreto que a lo mejor pues no está del todo bien afinada lo cual me extraña pero no tengo que decir que el tacto de esta dirección la noto como demasiado suave muy muy asistida siempre que te comunica perfectamente lo que está pasando como digo bajo las ruedas delanteras que sabes leer dónde está el límite dónde está la adherencia y el grip pero la noto demasiado suave y sobre todo en su parte central aquí es donde la noto fijaos muy 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 suave no es firme y eso que voy en el modo sport con el modo sport activado que lo que hace justamente es pensar mucho más los músculos de este nube 11 pero ya digo que este tacto este punto central así como tan tan suave no sé le quita un poquito de chispa no es verdad que una vez que pasas ese punto central la dirección se vuelve ya mucho más firme mucho más dura y ahí ya sí que sabes leer perfectamente llega mucha información de lo que pasa en el asfalto y ya digo no sé si es propio de esta unidad que pues a lo mejor no está perfectamente ajustada lo ignoro pero es verdad que me ha sorprendido un poco ese comportamiento una vez que ya pasas a ese punto central ya giras un poco más la dirección te transmite muchísimo hijos es que es una maravilla enlazar curvas con este coche porque me transmite tanto sabes leer perfectamente cada centímetro de asfalto sabes ir muy rápido con este coche leer dónde está el límite una orquesta perfectamente afinada después de unos cuantos kilómetros te das cuenta de la gran confianza que es capaz de aportar y de generar este coche vas ganando velocidad más velocidad más velocidad y el chasis asume perfectamente todos esos kilómetros por hora tanto en recta como en curva después a lo mejor voy a hacer una burrada seguramente alguno me lo diga pero tendría que decir que casi pondré en un segundo plano las prestaciones puras de este 911 es verdad que es muy rápido en el 0 a 100 con cambio manual son 3,9 segundos que es una cifra muy rápida 3,4 con él con la caja de cambios automática pdk pero es que en el fondo casi eso te da igual porque lo que quieres es que se exhiba en curva y es exactamente lo que hace este coche el hecho de que acelere más rápido no deja de ser una cifra es como la edad al final lo que importa es cómo después se comporta y cómo se exhiba cuando giras el volante a lo mejor digo una burrada pero coches que se me ocurran que aceleren como una auténtica bestia los eléctricos en ese sentido se me ve a la cabeza el tesla model s plate más de mil caballos y un 0 a 100 en 2,1 segundos una auténtica barbaridad se te encoge el estómago pero después obviamente en curva nada tiene que hacer con este 911 también por supuesto no sólo el chasis también es el peso un peso que en este caso estamos hablando de 1.493 kilos en el caso de los eléctricos superan de largo las dos toneladas y todo eso hace que hay donde quiere incidir que yo prefiera un coche que me lo haga pasar tremendamente bien en curva que vaya muy rápido que vuelve cuando quieres el volante más que tenga una aceleración bruta pura pues de esas que se te encoge el estómago apartado de frenos es verdad que yo cuento con el sistema carbocerámico que son más de 10.000 euros que es una cifra bastante elevada pero que como digo recomiendo siempre y cuando vaya a hacer un uso intensivo de este coche en circuito bueno con estos frenos tengo que decir que yo no siento ni he padecido en una conducción intensa nada absolutamente nada de fatiga pero tengo que decir que ni siquiera hace falta recurrir a ese tipo de frenos tan tan especiales los de serie también van a hacer que tus frenadas sean realmente estables que muerdas el asfalto con muchísima eficacia y que detengas a este gt3 en muy pocos metros de hecho he medido en mis pruebas 33,6 metros en el paso del 100 a 0 y como digo la sensación es siempre poder apurar un poquito más la frenada en las curvas en este tipo de tramos yo no soy de apurar la frenada porque tampoco quiero poner en riesgo y rebajar mucho el margen de error no pero obviamente puedes y es la sensación que te da tienes tanta comunicación con el asfalto que puedes ir un poquito más allá un pasito más allá para frenar y para acelerar antes y todo eso es gracias al chasis y como no a las suspensiones y en la capacidad también de tracción que tiene este 911 un poder de tracción que se vea amalado obviamente por toda esa goma que hay depositada en asfalto son 315 detrás unos neumáticos pirelli p 0 corsa que es evidentemente lo que le hace falta a un coche así y gracias a eso y a ese chasis eres capaz de acelerar muy pronto en las curvas y salir endiabladamente rápido hacia las rectas y tengo que decir que tampoco es un motor que consuma muchísimo obviamente el consumo es un dato que en un deportivo pues tampoco es tan relevante porche anuncia un consumo oficial de 13 litros obviamente en mi recorrido de pruebas bueno pues a no ser que vayas cuidando muchísimo y que el terreno sea muy favorable pues no te acercas a esa cifra está siempre por encima de ella en torno a los 13,5 14 litros pero que tampoco me parece un mal dato creo que de hecho es uno de deportivos que puede dar más sensaciones al volante con un consumo más bajo de hecho creo que este 911 es un deportivo que tiene una relación muy favorable con muchas sensaciones al volante y con un consumo rápidamente razonable obviamente si lo que haces es apurar cada marcha y llevar un ritmo siempre muy alto vas a rondar los 20 litros de ahí no te lo baja nadie en definitiva este 911 gt3 es un deportivo que no tiene casi rival cuando vas rápido en una carretera de curvas o en un circuito avalado como no por un motor atmosférico que sube y sube de vueltas y te permite estirar hasta las 9000 con un sonido que se mete en el habitáculo y te hace siempre arrancar una sonrisa siempre que hablamos de un 911 gt3 las expectativas están aquí arriba del todo pero créeme que siempre se acaban o cumpliendo o incluso superando incluso en este paquete touring que lo que hace es civilizar estéticamente a lo que es un lobo con piel de cordero es caro son más de 222 mil euros pero créeme que si sabes reconocer lo que significan estas siglas gt3 vas a pagar religiosamente cada euro que vale este coche y si hablamos de sus rivales pues obviamente puedes poner en la lista a un audi r8 a un mercedes amg gt 63 pero créeme que si te tienes que jugar todo a una vuelta en un circuito este 911 gt3 va a dar siempre un poquito más y hasta aquí la prueba de hoy amigos si te ha gustado el vídeo déjanos un like abajo tus comentarios por supuesto suscríbete si todavía no has hecho ya y activa la campanita para estar al día de todos los vídeos de todas las pruebas que vamos a ir subiendo hasta la siguiente cuídate mucho nos vemos chao